Su hermosura Tu fuerecito carretero llévame muy lejos Camionete de contores llévame muy lejos Quiero llegar guacho colpa luego tauribaba Quiero llegar tauribaba a verla a mi madre Chupercito carretero cuidadito con esas curvas Esos baches a gozar a gozar Cuando llegue tauribaba sentí su aroma A la cruz de llorre a yo no sentía la dicha La dicha de abrazarle a mi linda madre La dicha de abrazarle a mi lindo padre La unidamba Tierra hermosa Así se baila en Santiago Carmen Erika Huerta Y Estrellita de Huancamerica Y amigos, amigos Quieren el hoyo al supo La vida es una sola Abrázalo mientras mueres Hay amigos, amigos Quieren el hoyo al supo La vida es una sola Abrázalo mientras vengas Y para las mamitas Mamisita Rodríguez Es de María Ulfís y Nostrosa Siempre por la Unibanda ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.